La Reunión de Mujeres 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 Va a poner la primera piedra Le dice, ¿cuál es el gran monte? Es decir, ¿cuál es el gran problema? ¿El ejército es él? Bueno, Sorobovel va a colocar la primera piedra Con una aclamación es de gracia a gracia a ella ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Dios es el que va a hacer la obra La obra se hace con su espíritu No es con ejército, no es con fuerza Es decir, no depende de tus posibilidades No depende de cuánta fuerza tenés No depende de cuánta plata tenés En la obra la hace Dios La hace con su espíritu Sin embargo, ¿quién va a colocar la primera piedra? Sorobovel ¿Por qué? Dios le dice, Sorobovel, vos tenés que tomar la iniciativa Y Sorobovel dice yo Pero si coloco la primera piedra, el ejército me va a cortar la cabeza Ellos dijeron que nadie tenía que colocar una piedra más Confías en mí Tenés fe a no colocar la primera piedra Pero señor, el ejército Yo me ocupo Vos colocás la primera piedra ¿Sabés qué significa esto? Dios es el que hace la obra Pero él quiere que nosotros tomemos la iniciativa La iniciativa Muchas veces cuando hay un problema Nos sentimos ahí como diciendo Bueno, no se puede No podemos amar nada Sí, Dios dice yo me encargo Yo hago la obra Pero yo quiero ver tu fe Yo quiero que vos tomes la iniciativa Yo quiero que vayas y coloques esa primera piedra Muchas veces nosotros nos quedamos ahí esperando que Dios haga la obra Nos quedamos ahí esperando Bueno Dios, encargarte de este problema No, yo tengo que colocar la primera piedra Y Dios va a obrar Y Dios va a sorprendernos Haciendo lo que el hombre no puede hacer Pero Dios pone a prueba nuestra fe Y Dios ocupó El ejército no hizo nada La verdad es que Dios hizo el milagro Como siempre lo hace ¿Cómo estás en tu iniciativa? Vos sabés que muchas veces uno dice Sí, a mí me gustaría servir al Señor A mí me gustaría hacer esto o aquello Pero no puedo Tengo tantas cosas Y te quedás ahí Y te quedás sin tomar ese primer paso Sin tomar la iniciativa Sin enfrentar el problema Sin decir Bueno, lo voy a hacer por fe Voy a dar ese primer paso ¿Ves? Nehemiah dijo Yo la reedificaré Ahora, escúchame Nehemiah no era constructor ¿Qué dijimos que era? Copero Él no era constructor La verdad Nunca había construido nada Porque él había sido criado dentro del palacio Más que eso Él ni siquiera conocía a Jerusalén Porque nunca había visitado a Jerusalén No sabía el tamaño de la ciudad No sabía cuánta gente vivía ahí No sabía muchas cosas Pero lo que dijo La reedificaré ¿Acaso Nehemiah creía que Él iba a hacer las cosas? Dice Bueno, yo llego Me pongo a trabajar A ponerla de billito No, pará Pero él estaba confiando En ese Dios Por el cual estuvo orando Seis meses Antes de tomar esta decisión Pero llega el momento Y dice Confiando en el Señor Yo la voy a reedificar Así que Nehemiah fue un hombre de convicción Yo sé que Dios puede hacer la obra Enviame Y yo la voy a reedificar Así que bueno Ahí llega El segundo Su combate Porque la obra comienza Pero apenas comienza la obra Comienzan a tener los problemas Y esto pasa siempre Uno quiere hacer algo Quiere hacer algo para Dios Y comienzan los problemas Y llega entonces el capítulo 4 Y comienza a haber amenazas Y Nehemiah tiene que hablar al pueblo Y básicamente dos principios El primero Le va a decir Este es un tiempo de superación Le va a decir No podemos seguir viviendo así Y les pone delante de las familias Delante de los hijos Y les dice Ustedes quieren seguir viviendo así Este es el futuro que quieren para los hijos No Hay que superarse Y entonces ¿Qué implica esto? Que este es un tiempo de sacrificios Y dice que ahí entonces El pueblo comenzó a trabajar Y con una mano Tenían ¿Qué? La pala Y en la otra tenían La espada ¿Ves? En una mano la pala Y en otra mano la pala ¿Qué significaba? Mira Hay tiempo de sacrificio Hay tiempo donde hay que trabajar extra ¿Sí? Pero no hay que descuidar la espada ¿Saben que yo veo muchos hombres que dicen Sí, sí La verdad es que necesitamos trabajar extra Entonces Dejo de venir el domingo a la iglesia O dejo de No, no tengo tiempo de hacer mi devocional Y deja la espada a un lado La espada es la palabra de Dios Pero no Es tiempo de sacrificio Es tiempo de decir Bueno Hay que Seguir trabajando Pero hay que Aferrarnos A la espada Es tiempo de sacrificio Aprender que en la vida Hay momentos En que hay que estar dispuestos A ese incendio ¿Vos sabés que es interesante? Porque ahí dice el pasaje Que Nehemiah daba el ejemplo Y junto con sus hombres dice No nos desvestíamos Sino solo para variarnos Es interesante que la Biblia mencione Que eran limpitos Por lo menos se mañaban ¿Vos sabés que está diciendo? No, no No era tiempo de Otro tipo de lujos Era tiempo de Esforzarnos al máximo Tiempo de sacrificio Ahora Llega el capítulo 5 Y ahí vemos Que comienza a haber problemas internos Comienza a haber conflicto Entre la gente Y ahí sí vamos a ver De estos versículos Porque llega el capítulo 5 Y los problemas No eran las amenazas de afuera Ahora eran Los conflictos de adentro Y entonces el pueblo Comenzó a tener problemas Y vamos a ver el capítulo 5 El asunto era que Había gente Que había venido Que claro No tenía trabajo No tenía plata Necesitaban que les presten Y entonces Otros que habían llegado antes Que ya estaban medio acomodados Les prestaban dinero Pero les cobraban intereses Y cuando no podías pagar Te tomaban a tus hijos Como esclavos Para que vayan a trabajar A sus tierras Y esto molestó mucho A de mí Entonces fíjate Cómo dice Capítulo 5 Versículo 6 Y me enojé En gran manera Cuando oí su clamor Y estas palabras Entonces lo medité Y reprendí a los nobles Y a los oficiales Y les dije Exigís interés Cada uno A vuestros hermanos Y convoqué Contra ellos Una gran asamblea Neemías dice Me enojé En gran manera Sin embargo Ahí aprendemos un principio ¿Cuál? Autocontrol ¿Por qué? Porque antes de reprender ¿Qué hizo? Versículo 7 Entonces lo medité Y reprendí Fíjate ahí la pausa Primero lo medité Y después reprendió Neemías necesitó frenar Para meditar el asunto Si él no hubiera frenado Hubiera descargado su ira Sobre la gente Y lo único Que hubiera hecho Es daño Porque dice Santiago En la ira del hombre ¿Qué? No obra La justicia De Dios En la ira del hombre No obra la justicia De Dios Mira cuando reaccionás Con ira Lo único que haces Es daño Y ahí entonces El hombre está muy expuesto A esto Porque a veces venimos Con un montón De problemas Y de tensiones Y llegás a la casa Y tu esposa Te dice Mirá El nene Derramó la leche Sobre la computadora Y se quemó todo Y de pronto La ira A veces te hace reaccionar Y te hace hablar palabras Que después Te lamentás Porque a veces Hay palabras Dice Pero obvio ¿Cómo? Golpe de espada Y lastima Y llena A veces es tan importante Ser como dice Santiago Tardo para la ira ¿Eso qué significa? Tomarme el tiempo de meditar Tomarme el tiempo de orar Y meditar Delante de la ciudad Mirá Un principio cuando Son padres de ahí Tenés hijos chiquitos ¿No? Y hablamos de la disciplina Lo primero que enseñamos Es lo siguiente Nunca disciplines Si estás enojado Porque la vara No tiene que transitarse Transmitir tu ira La vara tiene que Transmitir tu amor ¿Te acuerdas Como dice En el capítulo 12? De Dios Al que ama Castiga La vara es un instrumento De amor De corrección Pero una corrección Que brota del amor No de la ira Si le pegás enojado Vas a hacer daño Eso va a ser cruel No, no, pará Primero Orá Medita Descarga tu ira O enojo Delante del Señor Si querés Pero una vez Que estás calmado Ahora sí Es para corregir ¿Se ves? Tenés ahí un problema Con tu esposa Si estás enojado No es momento Anda primero Encerrarte en tu cuarto Meditado Descargate con el Señor Y después vení a hablar Cuando estás Controlado por el Espíritu Y no controlado Por la ira Controlado por la ira Lo único que va a pasar Es que van a terminar Discutiendo Y no van a llegar A nada ¿Se dan cuenta? El primer principio Es autocontrol Tenés que aprender A controlar La ira A controlar Tus impulsos A controlar El enojo Para que No lastimes A otras personas Pero no solamente eso Ese meditar También llevó Enemías A lo segundo Autoexaminación ¿Te acordás Que dice Galatas 6 1 Si ves que tu hermano Está en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarle con el Espíritu Demacedumbre ¿Cómo dice? Considerándote A ti mismo Esas palabras Considerando Que es Examinándote A ti mismo Examinate A vos mismo Y Enemías Examinó Fíjate como dice Acá Capítulo 5 Versículos 9 Y 10 Y dije No es bueno Lo que hacéis No andaléis En el temor De nuestro Dios Para no ser Oprobio De las naciones Enemigas nuestras También yo Y mis hermanos Y mis criados Les hemos prestado Dinero Y grano Quitémosle ahora Este Gravame Gravame ¿Qué significa? El interés ¿Sabes que dice Enemías? Yo también presté Dinero Y mis criados También prestaron Y está mal Y le acuerdan ¿Sabes qué decía La ley? La ley Decía Que cuando vas a dar Un préstamo A un hermano judío No le podías Por ahí interés Pero Enemías No conocía mucho De la ley Acordate que Él había sido Criado ¿Dónde? En el palacio En Babilonia Él no conocía Nunca había leído La palabra de Dios Pero él reconoce Acá cuando lo meditó Él se examina A sí mismo Y él reconoce Yo también Presté dinero Y también estoy Cobrando interés Y esto está mal Así que Él toma la iniciativa Y dice Quitémosle ahora Este Gravame Tenemos que cambiar Así no podemos seguir Hay hombres Que creen Que si quieren perdón Van a perder La autoridad Sobre Muy equivocada Hay hombres Que jamás quizás Le pediste perdón A tus hijos No ¿Cómo le voy a pedir Yo perdón a mi hijo? Voy a pedir autoridad Nada que ver No perdés autoridad Por pedirle perdón A tu esposa O a tus hijos Si te equivocaste Hay que reconocerlo Y ves Enemías acá Reconoce Yo también hice mal No solo ustedes Hicieron mal Yo también hice mal Y la verdad es Que no me tiene Que tener esta sensibilidad Cuando Dios Habla el corazón Y te marca Que algo Estás haciendo mal Hablar a tu esposa A tus hijos Y decirle ¿Sabes qué? Yo quiero pedirle perdón Porque estamos Haciendo mal Porque me di cuenta Porque Dios me habló Y me di cuenta Que estoy haciendo mal Así que vamos A cambiar esto Y como hombres Tomás la iniciativa De decir Si vamos a tener Un cambio en el hogar Yo voy a dar El primer paso Porque eso fue Lo que Enemías Hiciendo acá Ellos dieron El primer paso Él dijo Listo Quitemos el interés Vamos a cambiar Entonces Enemías Tuvo Autocontrol Pero también Autoexaminación Ahora Después viene El resto del capítulo 5 Y Enemías El próximo Su compromiso Y acá Si nos vamos A detener Un poquito A ver Yo quisiera Que alguien Me diga Sus Biblias ¿Cómo se titula El capítulo 6? Maquinaciones De los adversarios A ver Alguien me dice Esta palabra Maquinaciones ¿Te suena? ¿Te acuerdas De algún versículo Que habla De maquinaciones? Segunda Corintios 2.11 Hablando del diablo Pablo dice No Ignoramos Sus Maquinaciones Tené eso en cuenta Cuando veamos Este capítulo Porque acá Va a haber Maquinaciones Del enemigo ¿Sabés? Acá va a haber Trampas Que el enemigo Va a poner De enemías Fíjate La primera De ellas Primero que vamos A ver Son las prioridades De enemías El enemigo Quería Sacarlo Querían hablar Con él Lo invitaron Una y otra vez Vení Vamos a reunirnos Tenemos que llegar A un acuerdo Vení Vamos a reunirnos Fíjate Cuáles son Las prioridades De enemías En el versículo 3 dice Y les envié Mensajeros Diciendo Yo hago Una gran obra Y no puedo ir Porque cesaría La obra Dejándola yo Para ir a vosotros Él está diciendo Mira Yo tengo Una gran obra Acá que hacer No puedo Para el tiempo Hablando con ustedes Él tenía Prioridades Bien marcadas Lo primero Que tenés Que entender Es que el enemigo Te quiere Distraer De la obra De Dios Te quiere Separar Te quiere Hacer perder El tiempo Y vos tenés Que tener Prioridades Claras Mirá Yo te voy a decir Vos Si Te propones Un horario Del día Para decir En esta hora Voy a Dedicarle a Dios Voy a Dar la media hora Por media hora Nada más En este horario ¿Sabés qué va a pasar? En ese horario Te va a llamar El teléfono En ese horario Van a llorar Los chicos En ese horario Va a venir Un vecino Yo quiero hablar Como un tema Va a pasar Un montón de cosas ¿Por qué? El diablo Te quiere Distraer De la obra Y vos tenés Que decir No, no Yo tengo Una obra Que hacer Esta es mi prioridad Y a veces El diablo Nos distrae Con tantas cosas Que terminamos Descuidando Lo importante A veces Nos distrae Gracias A veces Nos distrae El tiempo Que tenías Para Atender a tus hijos Quizás Era el único Tiempo en la semana Era importante Y el diablo Te quitó Ese Que era el tiempo Importante Te habías propuesto Para hacer Para visitar A un hermano En ese momento Era un tiempo Para el servicio A Dios Y pasó algo No lo pude hacer No deje Que las urgencias Te roben La oportunidad De hacer Lo importante Para Dios Nehemiah Puso prioridades Pero Ese no fue El único intento Fijate Como sigue Después Viene el apricillo Capítulo 6 Versículo 10 Primero vamos a leer Un poquito antes Dice Desde el versículo Vamos a leerlo todo Porque es importante Dice Desde el versículo 5 Entonces Apalata Pivó A mí A su criado Para decir Lo mismo Por quinta vez Con una carta Abierta en su mano En la cual En la cual Estaba escrito Se ha oído Entre las naciones Y Gasmuro Dice Esto para que lo entiendan Este Gasmuro Dice Es como decir Y Clarín Lo dice ¿Viste? Que tú Y los judíos Pensá en revelaros Y que por eso Edificas el mulo Con la mira Según estas palabras De ser tú Su rey ¿Ven la acusación? La acusación es Se está diciendo Por ahí Y salió publicado Ahí en Clarín Que vos te querías Ser el rey Y que por eso Edificas los muros Todo mentira Todo mentira Entonces Fijate Como le dice El 7 ¿Y qué han puesto Profetas Que proclamaran Delante de aquí En Jerusalén Hay reyes de Judá Mentira Todo mentira Versículo 8 Entonces yo envía Decirle No hay tal cosa Como tú dices Sino que De tu corazón Tú lo inventas Porque todos ellos Nos amedrentaban Diciéndose Revitarán las manos Versículo 10 Vine luego A casa de Semaías Semaías era un profeta Y Neemías dice Que lo fue a visitar ¿Por qué pensás Que Neemías Pueda visitar Al profeta? Fijate que En el versículo 5 Dice Que ahora La quinta vez Envió una carta Abierta En su mano ¿Sabes qué significa Esto de una carta Abierta? Que se leyó Públicamente La gente Comenzó a hablar Ahora ¿Será cierto Esto que dicen? ¿Será cierto? Empezó Ahora se expuso Ahí ¿Por qué Neemías No quiere hablar Con esta gente? Por ahí podemos Hacer la paz Y entonces Neemías va El profeta La idea Es que va A consultar Al profeta Así se hacía En aquel tiempo ¿Para saber qué? ¿Qué dice Dios? ¿Estaría haciendo bien? Fue a consultar Al profeta Y entonces ¿Qué le dice El profeta? Fíjate Versículo 10 Dice Porque él estaba Encerrado El cual me dijo Reunámonos En la casa De Dios Dentro Del templo Y cerremos La puerta Del templo Porque vienen Para matarte Esta noche Vendrán a matarte ¿Viste lo que El profeta Le dijo? Esta noche Te vienen a matar Así que Encerrémonos Dentro del templo Porque El templo Era el único lugar Para poder Refugiarse Acordate que No había murallas Entonces La única Construcción Segura Donde poder Refugiarse Era dentro Del templo Pero Enemías Dice Versículo 11 Un hombre Como yo Ha de huir Yo soy Iron Man ¿Qué? Yo soy Macho Yo me la banco Un hombre Como yo Ha de huir No, no No es que Enemías Se hace el macho Acá No es esa La idea Él dice Quien que Fuera Como yo Entraría En el templo Para salvarse En la vida No entraré A ver si entendés Quien que Fuera Como Yo Quien que Fuera Como yo A ver si entendés ¿Qué significa Esa frase? ¿Cuál es el problema De ser como yo? Dice que No puede entrar Al templo ¿Por qué Enemías No podía entrar Al templo? ¿Cómo? No era sacerdote Una primera cosa ¿Qué más? A ver ¿Te acuerdas? ¿Puedo ir a la ausencia Enemías? ¿Qué hacía Comer? ¿Qué comía? Comía ¿Y tomaba qué? Lo del rey ¿Y qué hay con eso? ¿Te acuerdas Daniel capítulo 1? ¿Te acuerdas Daniel capítulo 1? ¿Qué decía Daniel? No Propuso en su corazón ¿Qué? No Contaminarse ¿Con qué? Con la comida Del rey ¿Y qué comía Neemías Lo comía Del rey Entonces ¿Cómo estaba Neemías? Contaminado Totalmente contaminado Para la ley judía Él vivió comiendo ¿Eh? Y tomando El vino del rey ¿Te das cuenta? Él estaba contaminado Dice ¿Quién que fuera Como yo? Dice Yo no soy digno Yo no puedo Entrar al templo Y yo no voy a entrar Al templo Ni siquiera Dice Para Salvarme La vida A ver Neemías dice Yo tengo temor De Dios Si yo entro Al templo Así Inmundo Como soy Y yo creo Que Dios es santo ¿Qué va a pasar Conmigo? O sea Dios me mata Quizás Me salve De los enemigos Pero de Dios No Yo no puedo Entrar al templo Para salvarme La vida Ahora Él tenía Principios En su vida Fijate Lo que dice Después Versículo 12 Y entendí Que Dios No lo había enviado Sino que hablaba Aquella Que Profecía ¿Ves que era un profeta Se me haía Así que le dijo Una profecía Esta noche Te vienen a votar Que hablaba Aquella profecía Contra mí Porque Tobias Y San Palaz Lo habían Sobornado Porque fue sobornado Para hacerme temer Y que pecase Y entonces Le sirviera de mal nombre Con que fuera yo Infamado Ahí Descubre la trampa A ver Descubre la trampa ¿Cuál era la trampa? Le pagaron al profeta Le pagaron al profeta Para que le mienta A Neemías Y le diga Una falsa profecía Que esta noche Lo venían A matar Y dice Para hacerme Tener Para hacerme Tener miedo Y que por miedo Yo entra al templo Y profana el templo Y después Y después Iban a murmurar Le riz Y la gente Iba a decir No Mira este Profanó el templo De Dios Este no tiene Temor de Dios Y desacrediten Al líder Y fue la dice Mi nombre Fue infamado A ver si entendés El enemigo Le quería poner Una trampa El enemigo Estaba trabajando Acá en las emociones Quería Producir temor ¿Vos sabés Cuántas veces Un hombre Peca por temor? ¿Cuántas veces Mentiste por temor? No Si le digo la verdad Me echas del trabajo No Si digo la verdad Que a otro No lo vendo más Y después No me alcanza la plata Tengo que hacerlo ¿Cuántas veces El temor Te llevó A hacerlo incorrecto? ¿Cuántas veces Por temor Preferís Elegir El camino fácil El de la mentira El de el robo El camino fácil Elegís Hacer algo Que sabés Que Dios No prueba Pero el temor El temor El enemigo Acá le estaba Poniendo una trampa ¿Vos sos consciente Que el diablo Tiene maquinaciones? ¿Viste como se pensaba Este capítulo? Las maquinaciones Del enemigo El diablo Tiene maquinaciones Contra tu vida Eso es lo que dice Pablo en 2 Perítulos 2 No ignoramos Dice Sus maquinaciones Y el enemigo Sus maquinaciones Te quiere poner Trampas ¿Trampas para qué? Trampas para Desacreditarte Como En la obra de Dios O delante De tus hijos Trampas para que Caigas en pecado Y de esa manera El enemigo Se burla Este 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 Quiere hacer Un serbo De Dios Mirá Mirá lo que hizo Trampas que el enemigo Va a poner Constantemente A tu paso Y a veces El hombre es ingenuo Y no se da cuenta Y no distingue Las trampas No distinguir Que esa mujer Era una trampa Que el diablo Te puso Justo Mirá Siempre digo algo No te la creas Que sos Brad Pitt Si se acercó Una mujer Te aseguro Que no es Porque sos Lindo Es porque El enemigo Te está poniendo Una trampa Y a veces Se le apuntaron Y yo Que yo no quería Que me aparezca Trampas Te van a aparecer Todo el tiempo El asunto Es tomar conciencia Y llegar a tener La convicción De enemigas Como para decir Yo tengo un compromiso Con eso Yo tengo un compromiso Con Dios Yo no voy a entrar Al templo Ni siquiera Para salvar mi vida Es un compromiso De santidad Es un compromiso De decir Yo no voy a recurrir Al pecado A buscar Un poco de placer Yo no voy a recurrir Al pecado A buscar un atajo Una salida fácil A tratar de Evitar Las consecuencias Si me tienen que Detar que me reten Pero no voy a recurrir A la mentira No voy a recurrir Al fraude No voy a recurrir A los métodos De satanás No Yo tengo un compromiso Yo voy a hacer Las cosas Como Dios quiere Ese es el compromiso El que tenemos Que tener Como hombres Demías dice Un hombre Como yo No va A entrar Al templo Ni siquiera Para salvarse La vida No voy a buscar La salida fácil Si quieren Venir a matar Y bueno Que vengan Pero yo no voy A entrar al templo Para cerrarme la vida ¿Entendés Lo que quiere decir? Yo no voy A recurrir Al pecado Para ganar Ventaja Del pecado No ganás Ventaja Del pecado No te va a salir bien ¿Por qué? Porque Dios Es justo Si tenés Temor de Dios Tenés que entender Que no vas a salir Bendecido Dicen Proverbios Por ejemplo El dinero Que se gana fácil Al final No es bendecido Uno dice Pero tenés necesidad Me jugué Un par de numeritos A la quinera No, no, para, para Entendé No podés Buscar la salida fácil ¿Sabés? Hay un texto Muy interesante En el Sequiel 36 Versículo 20-21 Si querés Después lo lees Ahí en tu casa Dice Que el pueblo de Israel Fue desparramado Entre las naciones Por un juicio de Dios Porque había hambre En la tierra Por causa del pecado De la gente Y dice que Dios Yo he tenido dolor Dice Dios En mi corazón Al ver mi santo nombre Profanado Entre las naciones A donde fuisteis Porque decían Estos Son del pueblo de Dios Y de la tierra de él Han salido A ver si entendemos El pueblo de Israel Había salido De su tierra Por causa del hambre Iban a otras tierras Y cuando venían La gente decía Ah, estos son Del pueblo de Dios ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y por qué venís A nuestra tierra? Y porque tenemos hambre ¿Y qué? ¿Y tu Dios No te puede dar de comer? Parece que nuestro Dios Es mejor que tu Dios Porque tu Dios No te alimenta No te cuida Parece que nuestro Dios Es más poderoso Que tu Dios Porque nuestro Dios No diga alimento De tu hermano Y dice Dios Mi santo nombre Fue qué? Profanado Mirá A ver si entendemos Satanás te pone trampa ¿Sabes para qué? Porque es lo único Que quiere A él no le interesa Tu vida Es lo único Que quiere Ocurarse de Dios Y entonces Cuando vos Caes en pecado Cuando vos Terminás Yendo a buscar Satisfacción En el mundo La gente dice ¿Y este Este es el del pueblo De Dios? ¿Este es el hijo de Dios? Y parece que Dios no No le satisface Su vida Porque tiene que Venir a buscar Placer acá En el pecado Parece que Dios No lo cuida mucho Porque mirá Tiene que recurrir A nosotros A buscar un poco De felicidad Parece que esto De la vida cristiana No funciona muy bien Porque mirá Terminó buscando Satisfacción En el corazón Yo quiero Que mi vida Lleve gloria A Dios Y no que mi vida Sea un instrumento Para Que se burlen De Dios Yo no quiero Que mi vida Caiga de sombra Al nombre de Dios Yo no quiero Profanar Yo quiero que mi vida Glorifique a Dios Por eso Tienes que estar Atenco a las trampas Del diablo ¿Te das cuenta? Cuando el diablo Te dice Mirá mirá Yo te ofrezco Una salida fácil Entra al templo Y te salvar la vida No digas no Un hombre como yo ¿Por qué? Yo tengo un compromiso Con eso Yo no voy A entrar al templo Ni siquiera Para salvar la vida Yo no voy A recorrer al pecado Ni siquiera Para sacar Una ventaja De eso O sea Esa es Su comunión Y aquí Es algo Tremendo Porque llega El próximo capítulo Y aparece Alguien encuentra La ley Hacía más De 70 años En realidad Más de 90 años Si uno calcula Bien los tiempos Que no se había leído La palabra de Dios Al pueblo Y alguien encuentra Y Neemías Lo llama a Esras Porque Acordate Él no era digno Para estar ahí Lo llama a Esras Que lea La palabra de Dios Ahora fijate La oración Y la palabra No hay tiempo Pero todos esos Versículos Si los querés anotar Son los que Muestran Como Neemías Oraba Neemías Un hombre de oración Y aquí Como la palabra De Dios Fue la que produjo Un cambio tremendo En el pueblo Pero nos tenemos Que ir al último Porque se me fue el tiempo Y llega el último capítulo La palabra de Dios Produce Un avivamiento En el pueblo Y el pueblo Hace muchas promesas Pero llega este momento En que Neemías Tenía que volver Porque él le había prometido El rey Que iba a estar Tanto tiempo afuera Y entonces Tiene que volver Y cuando él vuelve El pueblo de Israel Un desastre Todo lo que había prometido No lo había cumplido Pasan los años Y Neemías Entera De todo el lío Que estaban haciendo Y le pide permiso Otra vez al gobernador Al rey Diciendo Dejame que vaya A poner las cosas en orden Ya el muro Estaba construido Pero lo que estaba destruido Era la moral De la gente Y le dice Dejame que yo vaya A poner las cosas en orden Entonces vuelve Neemías Y se encuentra En el capítulo 13 Con una cantidad De problemas Tremestos Y tiene que haber Una confrontación Ahora yo quiero Que acá Prestes atención Si te cansaste Te animo Que prestes Un minutito más De atención Porque ya estamos terminando Pero acá Neemías Tiene que confrontar A los hombres Y fíjate Lo que pasa Ustedes ven ahí ¿No? Una figura En primer lugar No temas En tomar Medidas Extremas Capítulo 13 Versículo 7 Dice Desde el versículo 6 Más a todo esto Yo no estaba En Jerusalén Porque en el año 30 Viste lo que yo te contaba Pero al volver a Jerusalén Entonces supe El mal que había hecho Eliasib Eliasib era el sumo sacerdote Por consideración a Tobías ¿Quién era Tobías? Uno de los enemigos ¿Te acuerdas? Zambalá y Tobías ¿Te acuerdas? Zambalá y Tobías Uno de los enemigos Haciendo para él Una cámara En los atrios De la casa De Dios ¿Cómo? Sí, resulta que la hija Del sumo sacerdote De Eliasib La hija se casó Con este Tobías Y no tenía Donde vivir Entonces ¿Qué dijo el sacerdote? Vamos a hacer Un lugarcito Acá dentro del templo Vamos a hacer Un lugarcito Dentro del templo Entonces le hizo Una ¿Te acuerdas lo que había Dicho Neemías? Que él no iba a entrar Al templo Porque no se sentía El mundo ¿Y qué le estaba Dentro del templo? Tobías Un enemigo Y lo tenían Adentro del templo Y me dolió En gran manera ¿Y qué hizo Neemías? Y arrojé Todos los muebles De la casa de Tobías Fuera de la cámara Verá Ahí está El desalojo Primer desalojo De la Biblia Le tiré Todos los muebles Fuera de la calle Y dije Que limpiase Las cámaras Le hice volver Allí a los utensilios De Dios Mirá Uno dice Pará Mirá Te fuiste Se te fue la mano No, no Hay momentos En la vida Que hay que tomar ¿Qué? Medidas Extremas No temas El tomar medidas Extremas Hoy el mundo Te dice Y no Mirá La tolerancia ¿Viste? Tenés que permitirlo todo No, no, no No hay que permitirlo todo Pará Hay veces que hay que tomar medidas extremas Hay veces que tenés que decidir cortar el internet en la casa O el cable O el cable No, pero ¿Cómo vas a hacerlo? Tus hijos son libres No, mirá Depende Hay veces que hay que tomar medidas extremas ¿Qué dijo Jesús cuando dijo Si tu ojo te es ocasión de caer ¿Qué? Sácatelo Eh, pará ¿Qué tengo que hacer? Sacame El ojo ¿Serio? ¿Saca el ojo? Bueno Obviamente no es literal ¿No? Si no, ¿cómo estaría en el autógrafo? El problema es que te sacas el ojo derecho y que te pecas con el izquierdo Te tenés que sacar el ojo Si tu mano te es ocasión de caer, córtala Uy, chao No, ¿qué está diciendo Jesús? Obviamente No es literal Él está tomando una figura Jesús hablaba mucho en lenguaje figurado ¿Cuándo una persona tiene que cortar un miembro del cuerpo? Cuando hay una Una gangrena, por ejemplo Una infección que está fuera de control Y el médico te dice Mira, tenemos que cortar la pierna o te morís Nadie quiere cortarse una pierna Es una medida extrema ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús con ese ejemplo? Mira, puede haber Una situación Donde el pecado avanzó tanto Que es como una gangrena Y o tomás una medida extrema O te matás Te mata Ese pecado te va a terminar matando Hay veces que hay que tomar una medida extrema Hay veces que Una persona se tiene que internar Hay veces que tiene que hacer Hay medidas así A veces que tengo que tomar una medida extrema Mira Tenés que entender Que o tomás medidas extremas O terminás Destruyendo tu vida Yo no decía testimonio de un hombre Que había caído por mucho tiempo De la pornografía Y él realmente se quebrantó Delante de Dios Pero tuvo que tomar medidas extremas ¿Viste? Como el alcohólico sanónico Cuando alguien va a que te dice Nada Nada, cero En tu casa No puede haber nada No puede haber En ningún lugar Escondido de la casa Medidas extremas Entonces este hombre Le dijo a su consejero Sí, pero el problema que tengo Es que yo soy viajante Y yo mismo Muchas veces Y tengo que pasar la noche En un hotel Y ahí hay Televisión Y todo ¿No? Vos tenés que ir Y decirle Ahí hay Televisión en mi cuarto Sí Bueno Sáquenla No ¿Cómo vamos a sacar Si no quiere ganar No la prenda ¿No? Sáquenla Y voy a otro hotel Ah, bueno Y se las sacamos Medidas externas Él dice Yo sé que tengo que tomar medidas Para no caer En el mismo mercado Mirá Hay veces Que hay que sacar Como dice acá Los muebles a la calle Pero no solamente eso Dice Versículo Capítulo 13 Versículo 19 Resulta que Venían a vender El día de reposo Y sucedió pues Cuando iba Oscureciendo A las puertas De Jerusalén Antes del día de reposo Dije que se cerrasen Las puertas Y ordené Que no las abriesen Hasta después Del día de reposo Y puse A las puertas A alguno De mis criados Para que el día de reposo No introdujera Carga ¿Sabes qué está diciendo acá? Tuve que poner Gente que controle Las puertas Tuve que poner Gente que controle Las puertas ¿Qué es esto De las puertas? Las puertas Se refieren A lo que entra A tu vida Y hay gente que no tiene Firmeza En el libro de Cantares En el capítulo 8 Ya está terminando Salomón habla Con la esposa Y le dice Salomón a la esposa Tenemos una hermana Ella tiene una hermana Que todavía Era adolescente Que todavía No se ha desarrollado Como mujer Y entonces Salomón le dice ¿Qué haremos? La mujer le pregunta ¿Qué haremos con ella? Y Salomón le dice así Si fue de muros Vamos a edificar Pero si fue de puerta Vamos a guarnecer La contabla de cedro ¿Qué quiere decir? Que si ella es Una chica firme Se puede edificar Sobre ella Pero si Entra y sale Cualquiera de su vida La influencia Va a llevarla Por el mal camino Tenemos que guarnecer La contabla de cedro ¿Sabes? Está diciendo Hay que proteger Hay que proteger En tu casa Vos tenés puertas Y me imagino Que si salís Del viaje ¿Qué haces con las puertas? ¿Las cerramos? Y si no escuchás La propaganda Del puerta Apectado Cuando vos salís Ahí está Entrando Vos cerrás La puerta ¿No? Pero hay puertas En tu casa Que No se cierran Con esa llave Las computadoras Son una puerta La televisión Es una puerta Hasta los celulares Son una puerta Vos decís Mi hijo No salió Todo el día Sí Pero ¿Con cuántas personas Se comunicó? Porque ¿Se comunica? ¿Con quién se está comunicando? ¿Qué está abierto? ¿Qué imágenes Se está abriendo? El señor Yo no puedo Controlar Todo el programa Pero tengo El programa Es cuestión De proteger Proteger Quizás Tenés que poner Un guardia A la puerta Hay programas Que pueden Filtrar El acceso A la pornografía Por ejemplo Eso es poner Un guardia A la puerta Eso es tener Cuidado De qué es lo que Está entrando Vos sabés Hay una estadística De uno de estos Programas Que decían Antes de los 10 años Antes de los 10 años 9 de cada 10 chicos Ya vieron pornografía Casi todos Accidentalmente Porque cuando son chiquitos O por curiosidad Por juego O Accidentalmente ¿Y sabés por qué? Porque no había Un guardia en la puerta Porque no había Un programa No había algo ¿Se refiere? ¿Te das cuenta? No dejes Las puertas Se brechas Por último No descuides a tus hijos Versículo 23 Y 24 Y vi así mismo Aquellos días judíos Que habían tomado Mujeres de Andor A monitas y noabitas Y la mitad de sus hijos Hablaban en lengua de Andor Porque no sabían Hablar Judaico Ahora ¿Qué es el problema acá? Se habían casado Con una mujer extranjera Ya estaba mal Pero acá el problema Es que El chico no sabía Hablar judaico ¿Qué significa? ¿Dónde está el papá? Que no le enseñó A hablar la lengua De su pueblo Hablaba el idioma De la madre ¿Sabés que me habla eso? Un padre ausente Un padre ausente Un padre que Le invirtió tiempo Y con el hijo Por eso el hijo No sabía hablar su idioma No descuides Tus hijos No hay cosa Que puedas comprar Que reemplace El tiempo Que vos tenés que pasar Por él Ahora Para terminar Conclusión Vimos en Nebías Un hombre Que realmente Tenía convicciones No es que era El superhombre Tantas veces Lo vas a ver acá En el libro Dudar No saber qué hacer Orar Buscar a Dios Tantas veces Él va a hablar De su debilidad Pero que aún Buscó La ayuda del Señor Para salir adelante Pero sí Hubo convicciones Firmes Que lo ayudaron A rechazar Al pecado Y a no buscar La salida fácil Que lo llevaron A confiar en Dios Para hacer la obra De Dios Pero quizás Estás escuchando Todo esto Y decís Yo la verdad No tengo Esas convicciones Porque quizás La vida Te ha llevado A vivir Tratando de hacer Lo mejor Que podías Algunos dicen Bueno Pero yo no Hablaba mal Yo no maté A nadie Yo no robo Yo no sé Yo no me drogo La verdad Es que no importa Cuán bueno eres Porque el problema Es que todos Todos acá Tenemos pecado Y ese pecado Nos separa de Dios No tenés que matar A alguien Para estar condenado La mentira Ya es un pecado Al cielo No entra Ni un asesino Ni un mentiroso Entonces estamos perdidos Al cielo No entra Un Adúltero Pero tampoco Entra uno Que ha tenido Un mal pensamiento Con una mujer Porque Jesús dijo Que si la miraste Con codicia Ya adulteraste Con ella en el corazón Entonces estoy perdido ¿Ves? El tema es Que delante De Dios No me puedo justificar Y decir Bueno Señor Yo no soy tan mal Hay otros peores Al cielo No puede entrar Nada sucio Porque el cielo Es un lugar santo El problema Que tengo Es que mi pecado Me separa de Dios Pero Cristo Él fue el hijo De Dios Que Dios envió Para que pague Ese pecado Y cuando Cristo Estaba en esa cruz Él estaba muriendo En tu lugar Y Él estaba derramando Su sangre Para poder limpiarte A ti Y a mí De todo nuestro pecado Por eso cuando Te das cuenta De que no hay Otra manera Porque la religión No me puede salvar Ni las obras Me pueden salvar Porque nada de esto Me puede quitar Todo lo malo Que yo hice Entonces caer Delante de Dios Y decir Señor Perdóname Yo me di cuenta Acá que Lo único Que me puede salvar Es confiar en Cristo En que Él En la cruz Estamos muriendo En mi lugar Y pedirle Ahí en tu corazón Se va limpia Límpiame De todo el pecado Hoy te pido Que la sangre De Cristo Me limpie Yo quiero hoy Aceptarte Como mi salvador Personal Por eso te invito A orar Y quizás Si nunca antes Has orado a Dios Para pedirle Que te limpie De todos tus pecados Puedes hacerlo ahora Puedes decirle Oh Dios Perdóname Yo sé que he hecho Muchas cosas malas Pero hoy creo Que Cristo murió por mí Hoy te pido Que la sangre De Cristo Me limpie De todo el pecado Y el Señor Entra en mi corazón Yo quiero que seas Mi salvador personal Yo quiero salir de aquí Sabiendo que ahora Voy a ir Un buen cielo